Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que hora están viendo este video, esta clase. Vamos a continuar ahora el módulo 13, que son las configuraciones de redes inalámbricas WLAN, obviamente sobre dispositivos Cisco. ¿Qué es lo que comprende este módulo? Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? La configuración de WLAN del sitio remoto, ¿Cómo configuramos una configuración básica de un WLC? Configuración de una red inalámbrica utilizando WPA2 Enterprise o para empresa en un WLC. Y la solución de problemas de WLAN. ¿Cómo podemos resolver los errores más comunes que se pueden presentar en una WLAN? Empecemos con la configuración de un sitio remoto. Vamos a ver un video donde se explica lo que es la utilización de una página web o de un sitio para configurar remotamente un router inalámbrico. ¿Cómo cambiamos la contraseña? ¿Cómo cambiar la configuración WLAN y WLAN? ¿Cómo conectarse a la red inalámbrica? ¡Veamos el video! ¿Cómo conectar mi internet cable con mi modem y plugar eso en mi WLAN port en el back? A este momento, voy a ir a mi web browser y voy a ir a mi IP adres de mi Cisco wireless router. Si no lo conocen el IP adres de tu wireless router, puedes verlo en el documento que apareció en el documento de WLAN. Y clicando en el IP adres de tu wireless router. Mi WLAN has la default IP adres de 192.168.1.1. Un plan de enviado y clicando en y clicando en. Immediately, mi WLAN asks for credentials. I will use the credentials I found in my documentation, que es una userna de Cisco y una password de Cisco. Consulta tu documento para encontrar tu credentials. I'll click on login. Immediately now, I can't do any configuration changes except to change the default password. The old password was Cisco, as we mentioned. I can see that there's some minimum requirements I need to follow, as well as a password strength meter down below. The password strength meter is not foolproof, but it does help you in determining password complexity. For the new password, I can type in something a little more complex than before, and I can get a password strength, supposedly, if strong. But again, how much do you trust these meters? They help, though. With the new password selected, I'll click save, and I know it's going to work because it's going to log me out of my wireless router and require me to log back in with my new credentials. I'll use the username of Cisco, and then my new password, and then I can click login. And now we can actually configure our firewall router settings. To get started, we're going to take a look at the WAN settings. That's going to be inside of our networking section, and by default, we're in WAN. We can see that the internet connection type is using DHCP for our internet addressing. Also, for our DNS addressing, we have that set to automatically get that, as well, from our ISP, our internet service provider. If we wanted to change this to utilize a static address, we could do so. If we wanted to change our DNS servers that we're utilizing to not be from our ISP, but maybe from Cisco's OpenDNS or other servers, we could also select that here, as well. Besides our WAN settings, we can go over to the LAN settings, and in our local area network settings, we can see a lot of items that we can configure. To start off here, what we can see is the local address of our wireless router. This is the default address provided by the manufacturer of my router. If I'd like to, I can put in a new value here, and then click Save. Besides just changing the IP address on my wireless router itself, we can change the subnet mask, which controls the network size. Also, we have DHCP server settings. By default, my wireless router is acting as my DHCP server. Down below the DHCP server settings, we can see the starting address that we're giving out to the user devices, as well as how many user devices we're supporting with DHCP. The default on my router here is 50 devices. If I'd like to have more devices on my local area network, I can increase this number from 50 to a higher value, for example, maybe 100. As we continue on looking at our settings, what we'd like to take a look at here is, what if I didn't need the DHCP server on this router? What if I had a separate server running on my network? I could use my disable radial button to actually turn off DHCP on this device. When we talk about DNS settings, right now we're getting our DNS, utilizing our WAN port, and receiving it from our ISP. If I wanted to change what DNS server my users on my network are using, I can use the dropdown menu here for DNS, and I can have it used as below, where I get to specify multiple DNS servers for my user devices to target. So this has been great and awesome so far, but what we want to do now is take a look at our wireless settings. I'm going to go ahead and click on wireless on the left side. I'm not going to save my changes. And our wireless screen loads up. Now inside of the wireless settings, one of the first things we'll take a look at is this enable checkbox. This says our wireless transmitter is turned on and wireless is running on this device. If you wanted to disable wireless on your device, you can uncheck that radial button, and it effectively makes our wireless router firewall just a router firewall. This will disable the wireless transmitter. This would come in handy if you want this to act as a router, then you have other devices on your network that are acting as wireless access points to provide wireless coverage for your enterprise network. For us, we want to keep the wireless on so we can continue with this video. Next, in the wireless network mode dropdown box, we can select which wireless to support. If we leave the default of BGNMixed, it's going to be a slower wireless network than going with GNMixed, or G only or N only. For myself, I like to do GNMixed. I'm not going to provide legacy support for wireless B. Below that, we need to take a look at the wireless channel. We can leave this at the default of automatic, where the wireless router will determine automatically the best wireless frequency to utilize to avoid interference. If you wanted to statically set your radio frequency to use, we could do that here as well, but we'll leave it at auto. Down below, I have multiple wireless networks. I can deploy these on the wireless router all at the same time. By using the variety of edit buttons down below, I can change the wireless SSID. I can change the wireless password. I can even change the type of security for our wireless, as well as the maximum amount of wireless clients per wireless network I'm deploying. For example, if I click on the checkbox for the first wireless network of Cisco SB1, I can then click on the edit button down below. Immediately, I can change the wireless network name. Right now, it's Cisco SB1. I can change this to Business Connect. Do I want the wireless name of Business Connect to be seen and visible by everybody? I can control that with the SSID broadcast button. Also, on the far right, we can even control the maximum amount of clients allowed to connect, which I can change this to, for example, 40. When I'm done with these settings, I will click save, and my wireless router is going to change Cisco SB1 to now be the name of Business Connect. Also, I'll be allowed to have 40 wireless users connected at a time. Next, if I select the checkbox for that wireless network again, and then I'll click on edit security mode, it'll take me to a new screen. And in security mode, I can see my wireless name that I've configured, followed by the security mode dropdown. Right now, by default, we have WPA2 Personal. This uses the encryption of AES. This is more secure than choosing something like WPA2 Personal Mixed, which utilizes AES encryption and the legacy TKIP for backward compatibility. For us, we want the security mode of WPA2 Personal with AES encryption, which is more secure. And we will set up our password here. For example, how about this? Awesome. If you want to see what it looks like, that's my password. Now, I'll click save, and this will create the wireless password that my users will need to type in, in order to access the wireless name of Business Connect. With the wireless network named and our wireless password created, I go to my computer's wireless settings, and I can see Business Connect is ready to be connected to. I can click on that, click Connect, and I can put in that password, and once I hit Next, we should get a wireless network connection. And we are good to go. We are seeing this connected, we are accessing the radio frequency being sent off by my wireless transmitter on this wireless router. Now that we've completed this wired and wireless config walkthrough video, make sure you take the time to explore your own wireless router and try your hand at deploying a computer network. Thanks for watching. Once we have seen the video, we have seen the explanation of how to administrate a router WLAN. Well, we see that it is not easy to work with this type of routers. In fact, they are commercial routers. It is very easy to configure them, as they maintain a GUI based on a portal and with any navigator we can access it. But, we are going to work with this router inalámbrico. The remote workers, the small offices and the small offices, the small offices, the small offices, the small offices, the small offices. These routers are of those that we call autonomous or integrated. Generally, they include a switch for their cable customers that have around 4 or 5 ports, when much. A port of connection to internet, sometimes etiquetado with the LANG ONE. And componentes inalámbricos for access to cable customers. Two antenas, or three or four antenas. Ahorita puede haber hasta de seis, ocho antenas. Estos routers inalámbricos comúnmente promueven seguridad WLAN de servicios, servicios de DHCP, traducción de direcciones NAT, calidad en el servicio, QS, y variedad de otras funciones, firewalls, manejo y control de anchos de banda, filtrado de direcciones MAC, entre muchas más características que pueden tener. Todo esto va a variar de acuerdo al modelo y normalmente también va de la mano del precio. Las configuraciones del modem de cable o DCL generalmente se realizan el representante del proveedor de servicios en el sitio de forma remota. O sea, tu Telmex o Megacable o cualquier otro proveedor de servicios de internet, te puede configurar remotamente el dispositivo que ellos te proporcionan. Como la hacemos, iniciamos sesión en el router. La mayoría de los routers inalámbricos vienen preconfigurados con una configuración básica. Hay que ponerles la dirección IP, los nombres de usuario, las contraseñas predeterminadas. Casi siempre o la mayor parte son admin, admin o admin la contraseña vacía o el usuario vacío y como contraseña admin. Dependiendo el modelo hay que consultar, se puede consultar en internet con el modelo del router que tengas, cuál es la contraseña por defecto o si no te la debe de proporcionar en el manual. Todo esto es para que puedas tener acceso a la GUI. Tienes que abrir el navegador y teclear en la barra de direcciones la dirección IP predeterminada o la dirección que tiene el enrutador o el router. Normalmente la puedes sacar porque es la que te da el DHCP como gateway o puerta de enlace. La palabra admin se utiliza comúnmente como nombre de usuario y como contraseña predeterminados. Configuración básica, como se vio en el video también la configuración básica es cambiar la contraseña del administrador, iniciar una sesión con la contraseña administrativa nueva, cambiar la dirección IP, las predeterminadas de DHCP, renovar la IP, iniciar sesión en el router con la nueva dirección IP. La configuración básica de la red inalámbrica incluye pasos como ver los valores predeterminados de la WLAN, cambiar la red, el identificador del estándar 802.1.11, que simplemente configurar el SSID, no dejarle el de fábrica, configurar el canal asegurándose de que no haya superpuestos, configurar el modo de seguridad open, WPA, WPA personal, 2 personal y WPA enterprise, etc. y configurar la contraseña según sea necesario en el modo de seguridad seleccionado la contraseña debe ser lo más fuerte posible debe tener una mayúscula, minúsculas, números, un carácter especial eso podría ser una contraseña fuerte en una red de oficina pequeña o doméstica un router inalámbrico puede bastar para proporcionar acceso inalámbrico a todos sus clientes si se desea extender el alcance más allá de aproximadamente 45 metros en interiores y 90 en exteriores pues hay que crear una malla de routers inalámbricos cree la malla agregando puntos de acceso con la misma configuración excepto que use diferentes canales para evitar interferencias entre ellos mismos la extensión de una WLAN en una oficina pequeña o un hogar se vuelve cada vez más fácil los fabricantes han creado una red de malla inalámbrica WMN simple a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes o otro tipo de aplicaciones para computadora NAT para IPv4 por lo general el ISP el proveedor de servicios de internet asigna una dirección pública enrutable al router inalámbrico y utiliza la dirección privada para direccionar la red LAN para permitir que los hosts de la LAN se comuniquen con el mundo exterior o sea con internet pues se utiliza la traducción de direcciones de red NAT NAT que es lo que hace traduce una dirección privada origen o local en una dirección pública global el proceso se invierte con los paquetes que regresan de internet se les quita la IP pública y se les agrega la privada para llevarla a quien la emitió si tu ISP tiene una IPv6 habilitada verás una dirección IPv6 única para cada dispositivo NAT también hace posible compartir direcciones IPv4 públicas al rastrear los números de puerto de origen de cada sesión establecida por un dispositivo de la red interna calidad en el servicio muchos routers domésticos y oficinas pequeñas tienen la opción de configurar la calidad en el servicio y en otras ya viene reconfigurada en dispositivos como switch que compras caseros de 300 pesos mexicanos ya viene hay que leer la parte de la cajita y ya ves que involucra el servicio de QS de QS los dispositivos como routers inalámbricos que tienen un portal puede o no configurarse y la configuración pues garantiza que el tipo de tráfico como voz y video pues tengan prioridad respecto a otros como correo electrónico o navegación algunos routers inalámbricos también priorizan tráficos de puertos específicos o sea de alguna aplicación específica el reenvío del puerto los routers inalámbricos comúnmente utilizan un bloqueador de puertos TCP y UDP a fin de impedir el acceso no autorizado entrante y saliente de la LAN no obstante existen situaciones en las que debe abrirse puertos específicos para determinados programas y aplicaciones puedan comunicarse con dispositivos de otras redes el reenvío de puertos asignado es un método basado en reglas que permite redirigir el tráfico entre dispositivos de redes separadas la activación de puertos permite que el router reenvíe datos temporalmente mediante puertos entrantes a un dispositivo determinado se puede utilizar la activación de puertos para reenviar datos a una PC solo si utiliza un rango de puertos designados para realizar la solicitud saliente configuración de una WLAN básica utilizando WLC vamos a ver un video donde se explica una topología que utilizan de ejemplo como se accede a la GUI de un controlador WLAN información sobre la red LAN inalámbrica en la pantalla de resumen te presentan un dashboard configuración de una nueva LAN asegurar la nueva LAN o sea ponerle seguridad a la LAN recordemos que este método se utiliza con APs ligeros los que necesitan un controlador para poder trabajar o proveer los servicios necesarios de una red veamos el video Hola everyone we are here to configure a basic wireless local area network on our Cisco wireless LAN controller this is great the Cisco wireless LAN controller or WLC is an amazing box that allows you to have a centralized location for configuring multiple access points and deploying multiple wireless local area networks so let's take a look at our topology we've got a Cisco wireless LAN controller off switch one we have a trunk connection to carry multiple VLANs why would we want multiple VLANs between the switch and a wireless LAN controller because we're going to have one VLAN segmenting our management network the management network is how we're going to configure the wireless LAN controller as well as how we will communicate with our Cisco access points secondly we need another network which is going to connect the user traffic so we will see these trunk connections in between our switch and the wireless LAN controller and then even switch and our access points to allow multiple networks to exist and be segmented on those cables we then have router R1 over here on the left side which also has a trunk connection because router R1 is going to be doing inter VLAN routing and routing between multiple VLANs which are networks there is going to be a wireless client connected off of access point one access point one has a link with POE marked on it that is power over ethernet access point one is being powered by the switch one itself on port FA01 we're going to get started here we're going to be using PCB on VLAN 1 the management network to communicate with the wireless LAN we've opened a web browser and we've targeted 192.168.200.254 which is the management IP address of the wireless LAN controller we're crossing the switch from PCB on VLAN 1 and connecting with this wireless LAN controller so we can configure it on the management network since we've accessed the control already on this web page we're going to click log in and it will be asked for credentials with the credentials we're going to have a username of admin and then we're going have a password of Cisco 123 with a capital C I'll click sign in and we'll successfully authenticate and here is our main splash page on the Cisco wireless LAN controller right now you can see that we have no wireless networks deployed we've configured zero wireless networks so any access points that are joined with this controller they one access point has joined that is the Cisco access point of AP 1 sitting on that topology screen at this time we have zero active clients nobody has joined our wireless networks because we don't have any wireless networks so let's make one let's create a basic wireless local area network so to get started I'm going to click on advanced we're jumping right in when I click on advance we're going get an overview screen of my Cisco wireless LAN controller here it is you can see that we have one port plugged in just one that one green physical port has multiple networks because of our VLANs we have VLAN 1 which is for management which we're using right now on this green port and we have VLAN 5 which is going to be for user data traffic also VLAN interface and VLAN 5 has its own VLAN interface top wireless local area networks it's empty we've got none right here so let's get started and make one I'll go ahead and click on wireless local area networks inside of here there's none listed so with a drop down set of create new we will click go and let's make one for the profile name I'd like to name it something like wireless underscore LAN and for the actual wireless SSID that the users will see I want to keep it the same wireless underscore LAN the ID is for me to keep myself organized I'll leave it at the original ID of one when I click apply we are not done we have just begun after the loads we will see here that we have many settings to choose from for our wireless underscore LAN profile we can see this is a wireless local area network the SSID of what the users will see we should probably turn on this wireless that's the enabled checkbox let's turn on the wireless so the users can connect we have something called interface group right now it's set to management that is the management network I don't want users connecting to the SSID of wireless underscore LAN and jumping on the management network where they can access and configure the controller as well as the access points instead we'll select the other network that's deployed which is user underscore WLAN this would be the user traffic which is kept separate from the management traffic that would be the equivalent of VLAN 5 we're not done yet let's go into the security tab and actually put a wireless on the network we'll leave the default security of WPA and WPA2 we'll leave WPA2 policy with AES that's beautiful but for the authentication key I'm going to deselect 802.1x and I want to use pre-shared key which is PSK I'll checkmark PSK and it's going to ask me what password will you have the users type in and for me that's cisco 123 with a capital C that's what the users will need to enter in order to gain access to my wireless I'll click apply because we are done at this time for a basic wireless local area network and then we're going to go back to the main home screen and verify that there is a wireless network that users can see it and that maybe a client has connected so I'll click on home in the top right corner and where before we had zero wireless networks and now we have one where there was zero active clients there is now one I can click on that active client and we can get more info about it I can see the client's MAC address the client has an IP address of 5.2 which is on the user network management network was 200 the user network is network 5.0 the client joined on the user network and they joined on access point one using my WLAN profile of wireless underscore LAN on the wireless network name of wireless underscore LAN that the user saw we have successful connectivity by deploying network settings and wireless settings on a controller and having the controller share it with the access points una vez visto el video la topología que se utiliza es la que se presenta aquí en la imagen es un esquema de direccionamiento utilizado que se muestra en la figura donde tenemos un router un switch un ap y un l w lc que controla y va a ser el escenario que se va a utilizar para ver diferentes aspectos el punto de acceso ap está basado en un controlador está en un lugar autónomo por lo que no requiere configuración inicial y a menudo se denomina ap ligero los puntos de acceso labs usan el protocolo like access point protocol para comunicarse con el controlador los ap basados en controladores son útiles en situaciones en las que se requieren muchos ap en la red conforme se agregan puntos de acceso cada punto de acceso es configurado y administrado de manera automática por el controlador ll el wlc esta es una representación del esquema que presentan en el video y pues como funciona y como se configura pues se va a ver parte en el video el inicio de sesión esta pantalla si la vieron es un dashboard donde de entrada no está configurado este dispositivo muestra nada más una página de resumen con las configuraciones que se supone que están hechas si vemos aquí la página de inicio aquí aparece que no se ha creado redes que hay un access point y no se ha activado clientes ni interfaces pues ni nada por el estilo esto lo explican en el video es parte de un producto de cisco que es un controlador de puntos de acceso o un administrador de puntos de acceso los puntos de acceso en el menú de la izquierda la información el punto de acceso está usando la dirección 192 168 203 debido a que el protocolo discovery protocol cdp está activo en la red el wlc sabe que el punto de acceso está conectado al puerto fast ethernet 01 del switch el punto de acceso ap es la característica en un cisco ironet 1815 lo que significa que se puede usar la línea de comandos y un conjunto limitado de comandos de la familia ios de cisco la mayoría de los wlc tiene configuraciones básicas y menús que los usuarios pueden acceder rápidamente para implementar una variedad de configuraciones comunes sin embargo como administrador de la red usted comúnmente accederá a la parte avanzada no a la parte básica la parte básica es configuraciones muy muy básicas el controlador inalámbrico de cisco serie 3504 hay que darle clic en la parte avanzada y en la esquina superior derecha para regresar a la parte de resumen una vez que le demos a la parte de avanzado nos va a pasar a esta pantalla el video lo explica por acá aparece la parte de advanced y bueno pues vamos a ver varias pestañas que vamos a ir configurando según no lo indiquen en la parte del video este es el dispositivo de cisco que se utiliza y vamos a aprender cómo se configuran una WLAN en los controladores LAN inalámbricos tienen puertos de conmutación de capa 2 esto quiere decir que soportan bilans y con una sola interfase de estas que tiene este dispositivo pues yo puedo estar conectado a dos a tres bilans de hecho en el escenario se manejan varias troncales con lo cual podemos tener interfaces virtuales que accedan con una bilan específica a la cual se les debe de asociar una dirección IP para que estas puedan funcionar la configuración de una wlan en un wlc incluye los siguientes pasos tenemos que crear la wlan hay que aplicar y activarla seleccionar la interfaz que va a servir a esa wlan asegurar poner la seguridad a la wlan verificar que la wlan esté funcionando ver si la puedo ver con algún dispositivo monitorear la wlan creada y ver información acerca de los clientes que se conectan a esa wlan como se configura una red inalámbrica wlan con el modo de seguridad wpa2 enterprise en un wc wlc vamos a ver un video que nos explica como se configura un servidor snmp y un servidor radios el servidor radios va a servir para autenticar wpa2 enterprise dentro de un wlc que va a cubrir este video configurar el controlador wlan para enviar tramas snmp a un servicio externo configurar el controlador para usar un servidor radios externo para autenticar a los usuarios recordemos que el servidor radios su idea es que autentique a los usuarios que se quieren conectar a la red inalámbrica me va a pedir un usuario me va a pedir una contraseña por el otro lado snmpp es un protocolo es un servidor que se monta para enviar información referente a los dispositivos cisco ahí es donde se van a ir almacenando como tipo syslog o información del sistema importante como la seguridad de puertos tiene una función donde puedo mandar información ahí para saber que ocurre una violación y que quede un precedente de esa información entonces veamos el video hello everyone we are here to do some management with our cisco wireless LAN controller this management is about snmp and radius why do we use these well let's start with snmp snmp is simple network management protocol we're going to configure our wireless LAN controller to use snmp in order to forward log messages known as snmp traps to PCA which will be acting as an snmp server this allows us to have a centralized place which is PCA here in order to receive messages from network devices and what's happening as well as pre-configured events we'll configure that on the wireless LAN controller to send those messages to PCA setting up an snmp server on PCA is outside of the scope of this lab we have already configured it it's running the background besides snmp we'll also be deploying radius that's remote authentication dial in user service this allows us to use authentication and to verify credentials how is this going to work well instead of having every wireless client sharing the same pre-shared key of Cisco 123 as a wireless password what if each wireless user had their own unique username password combo to gain access to the wireless well they can we're going to configure the wireless LAN controller to communicate with a radius server which will be PCA PCA will be the centralized location that we will store our users usernames and password combinations as our users try to connect to the wireless network on access point one they'll be asked for a username password combo as they type it in access point one will communicate with the wireless land controller and the wireless land controller will verify those usernames and passwords are correct with the radius server this is awesome so let's deploy these settings on wireless land controller and this wireless land controller is going to be referring to the 172 16 1.0 network where that radius server resides the SNMP server is there as well and the specific IP address a PCA ends with the .254 so let's configure our wireless controller to communicate with both SNMP to send those SNMP trap messages as well as radius to do successful authentication on behalf of our wireless clients let's get started so we're here on our Cisco wireless land controller we're on the main splash home page and we're going to advanced inside of advanced we're going to jump straight over to management and inside of management we'll be able to find the settings to deploy SNMP on the left side you can see a couple different management services that we can set up we're going to focus on SNMP at this time when I click on SNMP we'll select trap receivers we're going to inform our Cisco wireless land controller of the IP address of our SNMP server running on PCA to do that I'll click new and I can type in the community name that we will use CCNA v7 then I'll type in the IP address of PCA which is running as the SNMP server and now when I click apply this allows my wireless land controller to send SNMP trap messages over to PCA which will then be collecting them now besides SNMP we'd also like to deploy some security authentication protocol here and that's going to be radius we want to use the protocol in order to have our users usernames and password combos be sent over and verified on PCA running as a radius server that'll be under security we will find radius and instead of radius we will go to authentication now we have the section for radius authentication servers and it is blank down below so let's click new and we will create a new entry for a radius authentication server server IP address is again PCA that's 172 16 1.254 the shared secret is a secret key that must match on both the radius server PCA and us for the wireless LAN controller the shared secret allows the radius server to be able to successfully verify that the wireless LAN controller should be sending username and password combinations against its database on PCA for that has to be the same on both sides which is testing 123 and we type it in twice just to make sure it's correct down below we can leave the default settings here for our radius authentication server we've got the IP address we've got the shared secret key and I can click apply it is important for us to verify that the Cisco wireless LAN controller can successfully reach the radius server in order to send these requests of credentials against it I can scroll over to the side and here's a little blue drop down and I can click on ping and this will send an ICMP message from the wireless LAN controller over to the server at 172.161.254 which is PCA we've sent three we've received three we've got 100% success so at this time our wireless LAN controller can send SNMP trap messages over to the SNMP server on PCA as well as our wireless LAN controller can send username password combinations using RADIUS from the wireless LAN controller over to PCA to verify users credentials before they're allowed to join the wireless network una vez que vimos el video pues ya analizamos este esquema vimos como se configura un SMP bueno nos dice el video que el SMP sale fuera del contexto de este curso entonces lo que aprendimos es como configuramos el WLC para que envíe información al SNMP y como configuramos el WLC para que el RADIUS autentique a los usuarios que se quieren entrar o que quieran accesar a mi red inalámbrica vamos vamos a ver un video más este video que es lo que se va a ver como se genera una VLAN dentro y como se asocia esta VLAN a la WLAN para que sirva por esta misma VLAN entonces para el ejemplo creo que van a usar la VLAN 5 y la intención es crear una VLAN y esa VLAN asociarla a la red wifi que he creado que es una WLAN veamos el video virtual interface a virtual interface would be an interface VLAN but first let's take a quick peek at the physical view of our wireless LAN controller we have five ports for data traffic the blue one followed by the yellow each of these physical ports can be configured to support multiple wireless local area networks it would be done by us taking our virtual interfaces that we deploy and we map that virtual interface to be used by physical ports and these physical ports can even be bundled or aggregated to create larger high bandwidth links so let's take a look at our topology again and then we'll get started in the config so in our topology what you'll see is we're going to have VLAN 5 and VLAN 5 is going to be a data VLAN which is going to be mapped to R1 which can have IP address 192 168 5.1 on it as users join the wireless network that's associated with interface VLAN 5 those users will be placed on the VLAN 5 network so let's get started in deploying this so it's time for us to configure our wireless LAN controller with the new interface VLAN so we can have a VLAN 5 network up and running so to get started I'm going to go into my advanced button here and as I have advanced we're going to go over to controller and when I get into controller we're going to go to the interfaces section so when I click on interfaces we'll get a list of all of the interfaces running inside of my wireless LAN controller right now we're configuring the controller on the management interface at 200.254 I wireless local area network so to get started I'll scroll over to the right I'm going to click on new for a new interface it asks me for an interface name I'm going to keep this simple I'm going to call it VLAN 5 underscore user data and it asks me for the VLAN ID number which will be 5 when I click apply we're not done we get a lot of options that will pop up so now I need to fill in some information one of the first things I need to set is the port number for the port number this is going to be the physical port on my wireless LAN controller we're using port one out of our five ports also it wants an IP address and this is going to be the IP address of the wireless LAN controller and the router will be using 192 168 5.1 so on the wireless LAN controller I will put in the IP address of 192 168 5.254 that net mask or subnet mask is a slash 24 which is a class C the gateway is going to be the router's IP address which is the exit point for the VLAN 5 network so I'll put in 5.1 for the on the network 5 this network should have a DHCP server and that will be router R1 it's going to provide DHCP services for the local network now a wireless LAN controller can be a DHCP server but there's only a specific reason for that and that's usually to give IP addresses to the access points themselves and only the access points that's for management purposes so there's nothing else for top right corner get a little pop up for a warning we'll click OK and our VLAN 5 user data interface is now deployed on our wireless LAN controller and this is that virtual interface so I'm not completely done yet because the virtual interface exists but now we need to map it to a wireless local area network so I'm going to my wireless LAN and inside of here I'll find my user data Wi-Fi I'll click on that wireless which is the number 2 ID and inside of here there's a drop down for interface and interface group right now this is putting users on the management network but if I click that drop down now I can select that new interface VLAN 5 and have it mapped to the user data Wi-Fi as my users join the user data Wi-Fi makes it happen una vez visto el video queda configurada la WLAN en el WLC que necesita la interfaz virtual que se levantó nos dimos cuenta de que tiene cinco puertos de datos físicos que pueden configurar y admitir múltiples WLAN y una interfaz virtual puedo crear más interfaces virtuales porque puede haber una por cada VLAN que exista la nueva WLAN utiliza la interfaz de la VLAN 5 que creamos y la red es 192 168 50 de 24 bits por lo tanto el router 1 se ha configurado para que la VLAN 5 como se muestra en la topología y el comando show IP interface brief lo muestra también cómo se configura una nueva interfaz bueno los pasos que se siguieron en el video es crear una nueva interfaz configurar el nombre y el ID recuerden que el ID es el número de VLAN que fue creado configurar el puerto y la dirección de la interfaz configurar la dirección del servidor de HCP aplicar y confirmar y verificar que el estado de la interfaz esté activo vamos a ver cómo se configura un DHCP scope en ámbito este video cubrirá la revisión de la topología cómo se configura el WPA2 Enterprise de la WLAN creada sobre el WLC y crear un nuevo ámbito de DHCP 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 y vamos a ir a controller within controller on the left side we're going to look for the internal dhcp server and again this is very similar to a dhcp pool on a router dhcp scope looks just like a dhcp pool i'll click on dhcp scope and we'll see we have an address pool lease time and some other info let's get started by clicking new and you'll give ourselves a scope name such as management underscore ips that's a beautiful name for management purposes with the name of management ips i can click on that name i've created it'll load a new screen for me to fill out all the information regarding my dhcp scope we're going to begin with the pool start address and this is going to be the first ip address that i'm going to have my dhcp service provide on this management subnet that'll be 192 168 200.220 this is the first ip address i'd like to provide on this management network by using this dhcp scope and the last ip address would be the pool end address i'll make that 192 168 200.240 in all i'll be providing up to 20 ip addresses using this management scope it allows you to deploy up to 20 lightweight access points or a dozen and then some other ips for management purposes the network itself is 192 168 200.0 and the subnet mask for this manager network is all 255s ending with a dot zero the least time we leave at the default the default router is the exit point for the network that is not us on 200.254 we're a controller the exit point is going to be the router's ip address which is router r1 which is 192 168 200.1 our scope is good we need to just enable this so we'll change the status from disabled to enabled and we can go ahead and click apply our scope is now created on the wireless LAN controller and now we can verify it's ready to be allocated to a new wireless local area network una vez visto el vídeo vamos a ver los pasos vamos a hacer un repaso de lo que se vio en el vídeo para configurar el ámbito de dhcp la configuración de dhcp scope incluye los pasos como crear el ámbito de dhcp darle un nombre verificar el nuevo ámbito configurar y activar el ámbito de dhcp y verificar el nuevo ámbito vamos a ver un vídeo donde se explica la configuración de la wlan empresarial de la utilizando el modo wpa este vídeo cubrirá la revisión de la topología creará una nueva wlan y configurará wlc para usar un servidor radios y asegurará una nueva wlan con wpa2 enterprise verificará que la seguridad que de w2 enterprise esté funcionando veamos el vídeo hello everyone it is time to hook a company employee to a company data network using wireless so in this scenario we've got a company employee on a laptop and they're going to be connecting to a wireless network that we're about to build this wireless network is going to use wpa2 with enterprise what that means is we're going to go on the wireless LAN controller configure a new wireless network to be deployed to our access point and we're going to utilize enterprise with authentication that employee is going to need a username and password combo to get on the wireless network and our wireless LAN controller is going to take those credentials that are submitted by the user and they're going to forward them over to pca which is running as our radius server and we'll get a response back and either allow or disallow that company employee on the company network so let's get started in configuring the wireless LAN controller so here we are on the dashboard of our wireless LAN controller we're going to start by clicking on advanced instead of advanced we're going to go to our section of wireless local area networks and we're going to create a new one so we have the drop down set to create new we'll go ahead and click on go and we're going to name this the profile will be company name our ssid the wireless network name that our users will see will also be company name and that id value we can leave it at two i'll click apply and now we have a lot more settings to look at we'll enable this wireless network and we're going to make sure that the interface is using our company data network which is our vlan 5 that's where the data is vlan 1 is our management network we're leaving that alone we can leave the rest of these settings at their default and now we go to security inside of security we see that we're allowing wpa and wpa2 but down below we have 802.1x set by default this is what we're going to utilize and use this in order to have our devices that connect to the wireless be requested for username password authentication but we need to have those requests forwarded somewhere and that's going to be our tab for the triple a servers when i click on triple a servers you'll see that no servers are currently selected in a previous video we actually identified a radius server inside of our wireless lan controller configuration so in the server one drop down i can actually scroll down and i can select a previously identified radius server the port of 1812 is set as well as the ip address and this is the ip of pca which is running as the radius server we're not using any accounting feature so we leave that the default of none at this time i can now click apply and now the company name profile has been deployed on a wireless lan controller and this wireless network will be shared out to our access point let's do some verification so let's go ahead and click back and we should be able to see this wireless profile now created and here you can see it wireless lan id is 2 remember that it's a type of wireless local area network the profile name we created was company name and the wireless lan ssid which is the wireless name the users will see is company name we have this thing enabled and we're using wpa2 with 802.1x for our authentication that authentication being requesting usernames and password combos as our users connect to the wireless but that's a verify that our wireless lan controller can actually take a username password combo that will receive from a pc forward it over to our radius server and have the radius server respond back with a successful authentication message to do that we're going to the console port of our wireless lan controller so here we are on the console port of our cisco wireless LAN controller and we're going to use two different commands here in order to verify that our wireless LAN controller itself can take a username password combo throw it against the radius server and have the radius server respond back with a successful authentication message so to get started we're going to use the command test followed by triple a and we're going to use radius the username command followed by the username of bob because you know what one of our wireless clients might have a user name of bob and followed with the command password and bob's password is probably hello that's a nice combo and then we're going to specify the wireless LAN id and this was that id value we saw in the gui which was an id of two and this was the profile company name with the wireless ssid company name and using wpa2 with our 802.1x authentication so we're going to shoot this off to our radius server and we should get a response back and let's take a look at seeing that response to see the response we're gonna use the command test triple a followed by show radius and let's see what the server sent us back well our server sent us back an authentication response result code success we've successfully reached out to the radius server from our wireless LAN controller with the credentials of bob hello and the radius server says that user is good to connect this is awesome enjoy wpa2 with enterprise targeting a radius server on the wireless LAN controller una vez que se vio el video se puede repasar un poquito la configuración que se hizo se creó una la wlan se configuró el nombre y el ssid de la nueva wlan se activó la wlan para la vlan 5 se verificaron los valores predeterminados de seguridad que estuviera en aes y utilizando el 802.1x se configuró la seguridad para que se utilice un servidor radius y se verificó la nueva wlan esté disponible solucionar problemas el enfoque de solución de problemas los problemas de redes simples o complejos y pueden ser resueltos son una combinación de hardware y software y conectividad los técnicos informáticos deben ser capaces de analizar y determinar la causa o dónde está el problema si es una cuestión de hardware si es este proceso normalmente le llaman solución de problemas la solución de cualquier tipo de problema de red debe de ir de un método sistemático una metodología de solución de problemas común y eficiente se basa en el método científico y puede dividirse en seis pasos principales que se muestran en la siguiente tabla identificar el problema el paso del proceso de solución de problemas consiste en identificar el problema aunque sea se pueda usar una herramienta en este paso una conversación con el usuario sería útil para saber pues qué fue lo que pasó antes de que ocurriera el problema establecer una teoría de causas probables después de haber hablado con el usuario identificar el problema puedes probar o establecer una teoría de por qué sucedió pruebe la teoría para determinar la causa según las causas probables pruebe la teoría para determinar cuál es la causa del problema el técnico aplica a menudo el procedimiento rápido de probar y ver si se resuelve el problema si el problema no se corrige con un procedimiento rápido quizás deba continuar investigando el problema para establecer la causa exacta establecer un plan de acción para resolver problemas e implementar la solución una vez que se determinó la causa exacta pues hay que establecer una acción que resuelva el problema verificar la funcionalidad total del sistema e implementar medidas preventivas cuando se corrigieron el problema pues hay que verificar que esté funcionando todo correctamente y ver una forma de que el problema no vuelva a presentarse o de prevenir ese tipo de contingencias por último registrar el hallazgo acciones y resultados o sea pasó este problema se solucionó de esta manera los resultados fueron estos y ocurrió en tal día tal fecha el cliente inalámbrico no se conecta un problema si no hay conectividad compruebe confirme que la configuración de la pc está usando con el comando ipconfig confirme el dispositivo se conecta por cable puede ser pinca una dirección ip conocida si es necesario vuelva a cargar los controladores correspondientes al clientes de la tarjeta inalámbrica si la tarjeta inalámbrica cliente funciona compruebe el modo de seguridad y la configuración de criptación del cliente si la computadora funciona pero la conexión inalámbrica funciona de manera deficiente pues hay que revisar la computadora está fuera del área de cobertura revisar la configuración de los canales o verificar la interferencia de la banda 2.4 esto normalmente hay aplicaciones en android muy buenas que nos ayudan a verificar problemas de interferencia en una de muy conocida y muy buena es wifi analyst es una muy buena herramienta que yo utilizo para resolver problemas de interferencia de bandas a continuación asegúrese que todos los dispositivos estén realmente en su lugar considere posibles problemas de seguridad física haya alimentación para todos los dispositivos y estos están encendidos por último inspeccione entre los dispositivos conectados por cable para detectar conectores defectuosos o dañados o cables faltantes si la planta física está en su lugar haga ping al dispositivo incluyendo al ap para verificar que la lan conectada por cable esté conectada por cable si la conectividad sigue fallando en el momento tal vez haya algún error en el ap o en su configuración cuando se descarte la computadora del usuario como origen del problema y se confirme el estado físico de los dispositivos comienza a investigar con el rendimiento del ap por último revise el estado de alimentación del ap para optimizar incrementar los anchos de banda de routers y puntos de acceso de banda doble pruebe actualizar los clientes inalámbricos y dividir el tráfico los dispositivos más antiguos son la serie b g e incluso la n puede ralentizar la red w lan para lograr un mejor rendimiento todos los dispositivos deben de admitir el mismo estándar alto aceptable en cuestiones de dividir el tráfico la forma más fácil de mejorar el rendimiento es dividir el tráfico inalámbrico entre la banda n 2.4 y la banda 5 por lo tanto el y triple 802 11 n o superior pueden usar las dos bandas aquí va a ir de la mano de que las nix o las tarjetas inalámbricas que tengan tus dispositivos pues sean compatibles con una o con otra sería lo mejor que fueran una n o una ac en principio una n y que pudiera soportar o que tuviera dos o más antenas esto ya no es físicamente que tenga la antena sino que el dispositivo cuente con este tipo de de antenas receptoras y lo vas a ver en la velocidad o que sea de dual banda o banda doble banda y que pueda aceptar tanto n como ac es preferible ahorita trabajar en la banda 5 gigahertz porque está más limpia que significa que está más limpia bueno pues hay menos redes de este tipo y hay menos dispositivos de este tipo por el momento entonces es preferible aunque es un poquito costoso todavía porque los dispositivos a menos de que hayan salido en el año pasado a este pues la mayoría no cuenta con con prestaciones de de tarjetas de red de dual band existen varios motivos para usar el método de división de tráfico la banda de 2.4 puede adecuarse para tráfico básico o lento el ancho de banda aún puede ser compartido con doble blan cercanas la banda 5g es mucho menos poblada en banda que la banda 2.4 y es ideal para transmisión de medios la banda 5g tiene más canales por lo tanto es más probable que el canal de que se elija no tenga tanta interferencia sea más limpio los routers y ap de doble banda utilizan el mismo nombre tanto en la banda 2.4 como la banda esto no hay ningún problema porque los dispositivos pues saben que están en bandas diferentes de frecuencia y aunque tengan el mismo nombre pues si un dispositivo es ac se va a conectar a la de 5 gigahertz y si no se va a conectar a la de 2.4 a la que sea más se va a conectar la que tenga mejor calidad y mejor servicio se puede usar el segmento de tráfico la manera más sencilla de segmentar el tráfico es renombrar una red una de las redes inalámbricas aunque le puedes poner a una normalmente le ponen este no sé casa 2.4 y a otra casa 5g por darles un nombre y separarlas el tráfico no para mejorar el rango de una red inalámbrica asegúrese de que su ubicación es correcta o se encuentre libre de obstáculos de muebles o accesorios que o electrodomésticos que puedan alterar o meter ruido eléctrico este punto es bien importante muchos actualmente adquiría algunos dispositivos inalámbricos entre dos routers inalámbricos uno ac y el otro este n y ambos presentaron problemas recién configurados por lo cual recomendable una vez que se compre el equipo si presenta fallas hay que checar si no existe una actualización de su firmware el firmware es el software que está corriendo dentro es bien importante que si verifiques que sea para el modelo y la versión del producto que adquiriste o sea me refiero al router y si existe una versión de actualización del firmware que se la apliques hay un cierto riesgo cuando haces una actualización de firmware si por alguna razón se llega a cortar la luz a medio proceso o se apaga el dispositivo o el archivo está corrupto este pues el dispositivo se puede ir al país de nunca jamás y va a ser difícil recuperarlo no digo que no se pueda es más difícil entonces hay que asegurarnos en lo más posible de que el archivo bajo correctamente de hecho checarlo que coincida con el que está la descripción de internet o sea que te digo que con esto o sea que si pesa que sin internet te dice que pese 5 megas bueno abajo ya cuando esté en tu máquina pues no vayas a creerlo si le si tienes un archivo de 4 megas debes de bajar otra nueva otra vez hasta que pese 5.000 5 megas o más según lo que la descripción que te dice el fabricante y asegurarnos en lo más posible de que este proceso estemos con una fuente de alimentación estable o se hace que nuestro domicilio si se va mucho la luz pues no realizar el proceso ahí sino en un lugar donde no haya la menor posibilidad de que se nos vaya la luz durante el proceso esto siempre agrega nuevas características a tu dispositivo y corrige problemas que puedan existir y que el fabricante ya los haya detectado entonces súper importante si tienes problemas primero hay que buscar una actualización del firmware de tu dispositivo por mi parte es todo espero que les haya gustado el vídeo que aprendan y los espero en la que sigue gracias